H2O 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 Mi nombre es Marali Márquez González y vengo representando al Estado de Puebla. Mi proyecto se llama No a la contaminación. Esto se trata que nos unamos todos para que ya nos sigamos contaminando, incluyendo a las empresas, para poder así todos poner voz y que las empresas dejen de contaminar el agua, que está pronto a acabarse. México nos brindará Levanta tus sueños Siempre hacia arriba